Mi gente, acabo de terminar un video que tenía presente grabar desde la primera semana de agosto que me llegaron estos nuevos favoritos de Amazon Es un set de cuatro envases de cristal para poner nuestros jugos o leche Y que definitivamente estoy amando, así es como se ven, miren el detalle y olvídense de mis pelos Tiene tapa de madera y también trae una tapa plástica, ahora les voy a compartir todo el proceso porque es parte de la grabación que yo hago Pero bueno, ahí pueden ver un poquito más a detalle, me encantan las tapas de bambú, ustedes saben que todo lo que tiene que ver con madera yo lo amo Y me gustó también que los pomos son de cristal o envases o como ustedes le quieran llamar Las dos tapas funcionaron perfecto, pero obviamente me voy con la de madera y miren qué bonito queda La verdad que para organizar la nevera, que se vea más asterix o no sé, como más bonita, me encantaron Una muy buena elección, pero como siempre no es necesario, pero si a ti te gustan igual les voy a dejar el enlace También los pueden encontrar en mi lista, en mi página web, en la lista de esenciales de nevera O en mi página de Amazon, pueden ir directamente y buscar esa lista y ahí les van a aparecer Vienen cuatro en el set y a mí me encantaron También vienen como con unas etiquetas, les voy a enseñar o como algo para ponerle Ok, aquí tengo, no le voy a poner esto porque no sé, como que no lo veo necesario Pero bueno, miren qué bonito se ve, es así como de maderita Aquí puedes escribir y se lo puedes colgar, pero como nosotros, no sé, como que no tenemos esa variedad Ni tipos de leche específicos Como mi nevera es pequeña, yo lo que hago es que compro las cositas que sé que voy a estar utilizando Entonces no voy a estar usando esto, pero también por si lo quieres utilizar, sí lo traes Y estas son las tapas plásticas, están bonitas porque son blancas y quedan bien bonitas en los pomos Ahora van a ver todo eso, pero al ser plástico, no sé, como que no me convence Igual las voy a guardar por si se me daña alguna de madera, pues tenemos esta para reponer Así que nada familia, las voy a dejar con el video y ahí pueden ver un poco de todo el proceso Que me encanta grabarles todos en mis redes sociales, solamente ven un minuto de video Y por aquí podemos como que compartir un poquito más La cocina está súper recogida, todavía cositas así por fuera de esta misma grabación Pero la verdad es que con la rutina de limpieza que tengo, antes de comenzar a grabar, antes de comenzar a trabajar Lo primero que hago es hacer como un reset en toda la casa y asegurarme de que todo esté en su lugar Y eso me ha funcionado divinamente Así que nada, vamos con el video Las que me siguen en mis redes sociales saben que abrir paquete es una de las cosas que me gusta compartirles Para que puedan ver cómo llegan los productos El tema de la nevera es algo que vamos a seguir trabajando Así que solamente estén pendientes, hay cositas que todavía no he comprado Creo que les comenté algo de eso al principio Aquí les muestro las tapitas blancas, cómo quedan La verdad se ven bonitas Si te gustaría como tener decorada tu nevera con cosas así de cristal y blanco Pues estaría perfecto Y siempre que compro cualquier producto Tanto de ropa como cositas así para la cocina Es importante lavarlo Muchas veces no se los grabo para no ser tan largos los videos Y además creo que es bastante obvio Pero esta vez sí lo grabé tanto aquí como en mis redes sociales Para que no dejen de hacer este paso Y finalmente ya estamos listas para cambiar estos pomos La verdad como les dije al principio no es necesario Pero queda tan bonito que yo siento que sí que vale la pena Estoy rellenando, puse dos de jugo y dos de leche Me quedó un poquito de jugo Así que voy a comprar unos pomos más pequeños Porque no tiene sentido Pero bueno, en el momento es lo que hay Y la leche sí cabe perfectamente Al menos este pomo que es el que yo siempre compro El más grande por supuesto que no Y es de aquí El más grande por supuesto que no tienes Tengo un poquito de rato Y después de abrirlo Deja a la fruta Tengo mucho tiempo Tengo mucho tiempo Diz enfoasada Tengo que lo que ha pasado Cuando te klaste Tengo lo que hacer Tengo que hacer Tengo que hacer Tengo que hacer Y ya rapidito les muestro cómo quedaron La verdad me gusta muchísimo el resultado Ya sabes que si eres nuevo y estás por acá Suscríbete al canal porque aquí compartimos Muchísimos favoritos de Amazon Para que te motivas, te inspires y tengas tu hogar hermoso